Música Primeras de tortura, una infancia de pasión Así he pasado la vida, aguantando el chafarrón Nunca salí del camino, nunca he rechazado al sol Él me abandonó una noche y se llevó todo el calor Tiempo perdido en la vida, tiempo que robó el reloj Otro jarro de agua fría que va por mi corazón Y con trozos de algodón también se puede limpiar La mancha de la razón para que vuelvan a brillar Girasoles que quedaron olvidados en la estación Del tren que desgarrina mis sueños cada día Del tren que corré dejando atrás mis tonterías Del tren que no he encontrado un destino todavía Del tren, del tren, del invierno de la vida Música ¿Cómo defiendo mi puesto si no tengo a dónde ir? ¿Cómo borrar los recuerdos tatuados de carmín? ¿Cómo encontrar el remedio para esta flor sin jardín? ¿Cómo destrozar mis miedos si plantaste para mí? Girasoles que quedaron olvidados en la estación Del tren que desgarrina mis sueños cada día Del tren que corré dejando atrás mis tonterías Del tren que no he encontrado un destino todavía Del tren, del tren, del invierno de la vida Del tren, del tren, del tren, del invierno de la vida Música